¿Qué es el Tienaco? En esta parte era pueblo, aquí había una casa. Aquí vivía mi tío, en Zacatillo, en esta parte vivía mi tío, por ahí un primo hermano mío, y otra calle, que es la calle esa, una línea de casas, todo esto está por allá, en frente del Tienaco aquel. Y allá por la orilla de la cuella, allá sale otra calle, hasta allá. La piedra, igual, todo esto se ha comido desde ya. De aquí lo que ha protegido la piedra, todo eso de ahí lo ha protegido, y ya esto de aquí, las casas de aquí ya se las llevó, porque ya no protege la piedra. Si la piedra la hubieran llegado, la hubieran salido hasta el pueblo, hasta allá el pueblo tuviera todas estas calles de aquí, todas estas casas, estuvieran todavía. En Palmar de Cuautla está ocurriendo un fenómeno de rozamiento del agua de mar, de la fuerza mareal que está provocando una fricción sobre la arena, y es tan fuerte la corriente que se forma en ese canal, que es impresionante la fuerza de fricción, y como esta fuerza mareal se está llevando el sedimento en ambas orillas del canal. Y cada día, el canal se está ensanchando más, y más, y más, de tal manera que, pues prácticamente ese canal está a la deriva, está sujeto a la naturaleza, y es posible que siga avanzando conforme se siga andando el cambio climático que estamos observando a nivel global. Van a tener que estar construyendo nuevas viviendas cada tres, cuatro años, de tal manera que se van a ir moviendo conforme este canal se vaya ensanchando cada vez y más y más. Bueno, ahorita estamos aquí frente a mi casa. Esta casa, cuando el ciclón rosa me dañó todas las paredes aquí de frente, todo esto de aquí es nuevo. Y me salí de aquí, duré casi tres años en Zacatillo, en casas prestadas, y supuestamente el gobierno vino a vernos aquí, nos iban a ubicar para allá y nada más hicieron dos cuartitos, dos cuartitos de cuatro por cuatro con baño adentro, y cada cuartito era para una familia, y pues no cabía ni una cama ni nada ahí. Algunas años no se cambiaron y pues algunos, fueron dos cuartos, dos familias nomás las que ubicaron, las demás de aquí, toda la orilla ahí, todas nomás nos quedamos esperando, que iban a comprar terrenos y qué sabe qué. No compraron nada. Ahorita hay muchas familias que ya están definitivamente en muchas zonas de riesgo, y no tienen casas para darle. Hay muchas que están viviendo en casas prestadas, porque no les han hecho nada. Que ya no hay terreno y ya no hay terreno, nada más les dicen. Pero que a la vez digo, ojalá y nos diera tiempo de sacar, o que el gobierno viniera a decir, sabes qué, se les va a reubicar en otras partes o algo, o sea que nos diera para sacar nuestras cosas aunque sea. Pero el día del huracán no había mareas fuertes, creo que estaba encuartada el agua, pero a plática dicen que si hubiera visto mareas fuertes, el mar hubiera brincado la carretera. Porque de aquí nos asomábamos, yo me asomaba y se miraban las solonas. Feo, feo. No hay esperanza, no hay nada de terreno para dar, porque a lo que veo no, no van a detener el mar. Porque, como les digo, hace 15 años echaron esas piedras, y ahí las dejaron. Estaban bien altas, se van sumiendo poco a poquito. No las han venido ni a revestir. Donde vienen los, vamos a hablar, los candidatos, y prometen que ganando ellos, ellos van a hacer y deshacer hasta retirar el mar. Y no, no matan el poder ni vienen. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático tiene prevista de aquí a tantos años, que el mar se va a elevar tantos centímetros, y que, bueno, inclusive se han trazado mapas en donde Nayarit, pues, pierde su zona estuarina. Y el mar se mete, este, casi a la altura de Tuxpan, de Santiago. Es lamentable, pero, pues, eso es lo que, finalmente, al paso del tiempo, es lo que vamos a estar viendo. Ahorita estamos viendo el principio, pero esto se va a ir acelerando conforme se vaya exacerbando el calentamiento global. Es una tragedia ambiental, es una contingencia ambiental, de lo cual nadie está tomando nota. Nadie está haciendo nada. Si, dale, dale.